Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad, pregunta, dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta dos puntos, ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección, por si no lo habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de Octavio Castro con un total de 292 me gustas que dice así. ¿Cuándo aparecerá el pirata legendario que nos dijo Oda? Intento más de mil. Bueno, lo primero que tengo que decir con respecto a tu pregunta, Octavio, es que en ningún momento Oda dijo que fuese a ser un pirata. Lo que Oda dijo a finales de 2017, en la Jan Festa de 2017, es que en 2018 iba a aparecer una leyenda latente, que iba a estar relacionada con Shirohige, y que iba a ser el mayor enemigo al que los Miwaras iban a enfrentar jamás. Teniendo en cuenta que en 2018, y bueno, ni en 2019 ni en 2020, ha quedado completamente claro a qué personaje se estaba refiriendo Oda en dicho entonces, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es deducir quién puede serlo. Y creo que casi todos estamos de acuerdo en que los dos personajes más cercanos a cumplir todas esas características son Rox, Dyshebek e Im. Rox, Dyshebek desde luego que sería una leyenda latenta, al fin y al cabo en teoría está muerto, y si resultase que no lo está, se cumpliría la parte de ser latente, y la parte de leyenda ya la tiene más que cumplida por el hecho de haber sido capitán de piratas tan importantes como Shirohige, como Kaido, como Vigimom, etcétera, etcétera, y que además se necesitase de la alianza de Shirohige, de Garp y de Roger para poder acabar con su banda pirata. Luego también por esa misma razón tendría la relación con Shirohige, y sería el enemigo más fuerte al que los Miwaras harían frente jamás. Al fin y al cabo, si fue necesario esa alianza, es porque fuerte, desde luego que lo era un poco. ¿Cuál es el problema con que sea Rox, Dyshebek? Que en principio, como tal, no apareció en 2018. Sí que es cierto que por primera vez fue mencionado en 2018, durante el arco del Rebelli, en los primeros capítulos, pero aparecer como tal no apareció. Además, creo que si fuese el caso, sería algo que a muchos fans de One Piece muy probablemente no nos gustaría, puesto que Oda a lo largo de toda la obra nos ha ido construyendo que el enemigo pirata final de Luffy va a serlo Kurohige, y que de repente Kurohige dejase de serlo y lo fuese Rox, creo que sería algo que, pues como ya he comentado, a muchos no nos gustaría, porque se sentiría un poco sacado del culo y además perdiría protagonismo como enemigo Kurohige. Sería un poco como el caso de Madara y, joder, la desgraciada esta cuyo nombre ya se me ha olvidado. Pero bueno, ya todos sabéis a quién me refiero si habéis visto Naruto. Joder, ¿cómo era el alien este que venía de la luna? Bueno, da igual. La cuestión está que si no los Rox de Shebek, entonces debería de serlo Im. Im también cumple el hecho de ser una leyenda latente. Ya vimos como hasta el arco del Reverie se mantuvo como en la oscuridad, por decirlo de alguna manera, y decidió salir de ella, decidió sentarse en el trono una vez, pues vio los cambios que parecían que iban a haber. A lo largo del mundo. Así que latente lo cumpliría y leyenda, por ser básicamente casi como el rey del mundo, también que lo cumpliría. La relación con Kurohige ya sí que es algo... Kaguya, Kaguya, me acabo de acordar, se llamaba Kaguya. La relación con Kurohige ya es algo que no hemos visto que tenga. Por lo tanto, eso de momento no lo cumple, pero podría hacerlo. Sería un poco raro teniendo en cuenta que Oda no nos la ha dejado caer en un solo momento, pero bueno, la posibilidad está ahí. Y que sea el enemigo más fuerte al que los Miwaras van a hacer frente también encajaría, porque lo que muchos creemos es que aunque sí Kurohige vaya a ser el pirata enemigo final de Luffy, los rivales finales como tal de los Miwaras van a ser el gobierno mundial y Aeim es el jefe del gobierno mundial, es el rey del mundo, como he dicho antes, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, esta característica también la cumple, además de haber aparecido en el 2018. Así que si tuviese que decantarme por alguno de estos dos, lo haría más por Aeim. Así que supongo que seguirá apareciendo un poco en interludios de actos de este mismo arco o en interludios de arcos y luego, por supuesto, ya en el arco final cuando los Miwaras vayan a enfrentar al gobierno mundial. Kukito dice así Buenos días Gold, buenos días Kukito. Y ahora pregunta ¿Crees que después de terminar One Piece se pueda hacer una serie que sea su precuela para conocer más a fondo a personajes históricos y contar sus aventuras? Sé que sabríamos el desenlace, pero sería interesante. Saludos desde Huancayo, saludos desde España, Kukito. Y sí, desde luego, que sería posible. Es más, creo que incluso sería posible no solo que se hiciese una precuela, sino que incluso se hiciesen dos precuelas. Una centrada, por supuesto, en las aventuras de Roger desde que empezó hasta convertirse en el rey de los piratas y otra centrada en el siglo vacío probablemente protagonizada por Joy Boy. Porque aunque, por supuesto, que creo que vamos a ver cosas del siglo vacío en la historia principal de One Piece, creo que lo que Oda nos mostrará va a ser lo más importante. De la misma manera en lo que lo ha hecho con las aventuras de Roger en los flashbacks que él mismo ha protagonizado. Por lo tanto, en ambos casos se podría profundizar muchísimo y por ello claramente que considero que podrían existir una vez la historia principal de One Piece terminase. Probablemente, si se creasen, no estarían. No serían mangas dibujados por Oda y puede que ni siquiera escritos supervisados. Supongo que sí, ese sería el mínimo. Personalmente, me encantaría que también estuviesen escritos por él, pero creo que con estar supervisados ya sería para darse con un canto en los dientes. De la misma manera en la que, por ejemplo, lo está la novela de Ace. Y lo más interesante de esto es que creo que podría hacerse en varios medios diferentes. Es decir, que no tendría por qué hacerse en el manga y luego adaptarse al anime. Sino que uno, por ejemplo, sí que podría originalmente salir en formato manga. Otro que originalmente fuese en formato anime. Y otro, ojo con lo que voy a decir, que originalmente fuese en formato de live action. De hecho, creo que las aventuras de Roger en formato de live action quedarían bastante mejor. Porque su vida, el desarrollo que tuvo desde que salió a la mar hasta convertirse en el rey de los piratas, aunque desde luego que también tenía momentos cómicos, en general el tono sí que parecía uno un poco más serio y más sombrío y no parecía ver tantos usuarios de Akuma no Mi. Así que yo creo que sí que encajaría bastante que sus aventuras se diesen en serie live action en lugar de en manga o de en anime. Aunque si se dan los dos, pues también genial. Es más, creo que sería mejor eso que lo que van a hacer. Que va a ser el live action de One Piece de la historia que vemos a día de hoy. Depende de cómo salga, si acaba saliendo bien. Desde luego que creo que esas posibilidades aumentan exponencialmente. Que serían casi un hecho lo que ocurriría. Pero de momento, yo quiero creer que sí. El mundo de One Piece es muy rico, está muy bien desarrollado y da para sacar muchas precuelas interesantes y de la misma manera también spin-offs en el presente de la historia de One Piece. Lo único que pido es que si lo hacen, por favor, que lo hagan con cariño. Que no pillen las productoras únicamente el nombre de la obra para sacar más dinero como se ha hecho con más franquicias. Sino que sí tengan esa intención. Evidentemente, si se hacen precuelas y spin-offs sería por eso. Pero que se haga con mucho cuidado y con mucho cariño. Que siendo Oda, sobre todo el dueño de la IP de One Piece, creo que sí que sería el caso. Porque ya comentó que no permitiría que se hiciese una secuela de One Piece. Aunque bueno, una cosa es lo que dijo hace años y otra cosa es lo que va a acabar ocurriendo. Pero yo de Oda, la verdad es que me fío bastante. Claramente se ve que es una persona que ama muchísimo su obra y que quiere que todo lo relacionado a ella se haga de la mejor manera posible. Por eso Live Action, por ejemplo, ha tardado tantísimo y va a seguir tardando tanto en salir. Porque el propio Oda dijo que negó varias ofertas de Live Action de One Piece y además este lleva produciéndose creo que desde hace 7 años o algo así. Una completa barbaridad. Así que si se saca más contenido nuevo relacionado a One Piece, una vez la historia principal se termine, que por favor sea como lo he mencionado. Creo que si lo fuese, los fans de One Piece sí que estaríamos muy agradecidos y tendríamos muchas nuevas cosas de las que disfrutar desde puntos de vista muy diferentes y muy interesantes. Carlos Ignacio Vázquez Espinoza pregunta Si Lo y Chopper descubren cómo anular los efectos de las Smile, ¿crees que también descubran cómo quitar una kumanomi sin matar al usuario? Saludos desde Chile. Saludos desde España, Carlos. Pero no lo creo, la verdad. No porque no crea que son capaces, creo que sí que serían capaces si se pudiese hacer, sino que más bien porque no veo que eso tenga un efecto práctico en el mundo de One Piece. Quizás como mucho para saber cómo Kurohige pudo conseguir la Gura Gura no Mi de Shirohige. Pero bueno, esto puede tener una explicación mucho más sencilla. Simplemente que llevase una fruta encima de él, que al momento de matar a Shirohige, como sabía que las Akuma no Mi renacen en la fruta más cercana, pues eso, llevase una fruta normal y viese cómo renació la Gura Gura no Mi en dicha fruta y luego que se la comiese. En ese caso, el misterio está sobre todo en cómo es posible que Kurohige pueda tener más de una Akuma no Mi que el cómo pudo obtener la Gura Gura no Mi. Por eso mismo es que creo que no tendría ningún efecto práctico, como mucho si de repente hubiese algún usuario importante que desease no tener su Akuma no Mi. Si se diese el caso, entonces creo que sí que podría ser algo que ocurriese en la serie. Pero si no fuese el caso, creo que es algo que Oda ni siquiera se va a molestar en mostrarnos. Cochino Espacial, buen nombre, dice así. Buenas, Gold. Buenas, Cochino Espacial. Y ahora pregunta. ¿Qué posibilidades ves de que Luffy acabe muriendo al final de la serie y Usopp pasa a ser capitán cumpliéndose así la mentira que más tiempo lleva diciendo que Luffy muera en el final de la serie? Como ya he comentado en anteriores ocasiones, desgraciadamente sí que creo que tiene un porcentaje bastante alto. De hecho, yo diría que un 50% desde mi punto de vista. Creo que tendría sentido que muriese en el final de One Piece, pero que también tendría sentido que no muriese. Ambas posibilidades creo que serían igual de buenas y por eso es que creo que tienen las mismas posibilidades de ocurrir. Ahora, que en el caso de que Luffy muriese, Usopp tomase su puesto de capitán, ya sí que es algo que por mucho que haya sido una de sus mayores mentiras e incluso una de las primeras mentiras que dijo, de hecho, ahora mismo estoy recordando la escena del barco de cómo la primera vez que dibujó la Jolly Roger de los Muigwara antes hizo la Jolly Roger de su banda pirata. Es algo que creo que tendría la decencia de no hacer porque al fin y al cabo se podría entender que estaría como manchando un poco la memoria de Luffy. Así que creo que sería en todo caso más posible que se crease una nueva banda pirata en el que él fuese el capitán antes de que obtuviese, que tomase el puesto que Luffy dejó vacante. Si Luffy muere, creo que los Muigwaras se disolverán, que nadie tomará el rumbo de esa nueva banda pirata. El Flama dice así, hola Golf, hola El Flama. Y ahora pregunta, ¿crees que Usopp y Franky estén guardando alguna nueva técnica poderosa? Sí, Usopp, Franky y absolutamente todos los Muigwaras, como ya he comentado en varias ocasiones. De hecho, el caso de Franky ya está más que confirmado porque recordemos que en el final del arco de Zou, cuando se despidió de Luffy y aquellos Muigwaras que se fueron a Whole Cake, les prometió que cuando fuesen a llegar a Wano, él ya iba a tener un arma creada para vencer a Kaido. Y no creo que eso Oda lo escribiese por escribir, sino que realmente tenía la intención de mostrarnos un arma muy poderosa por parte del carpintero de los Muigwaras. Así que definitivamente es un sí a tu pregunta. Johnny R dice así, buenas Gold, buenas Johnny R, espero que estés bien, lo estoy, lo estoy, gracias por preocuparte. Por fortuna, dentro de lo que cabe, he pasado unas navidades bastante buenas y bueno, las sigo pasando. Espero que en tu caso y en el de todos haya sido igual o lo más parecido posible. Y ahora pregunta, ¿crees que ya hemos visto toda la historia de Nami? Hay algo que me da la sensación que falta sobre sus orígenes biológicos. ¿Qué piensas? Un saludo, un saludo, Johnny R. Y tu pregunta me ha recordado a cuando hace poco más de dos años creíamos, algunos creíamos que Nami y Hiyori eran la misma persona, es decir, que Nami era la hija de Oden y de Toki. Luego apareció como Urasaki y evidentemente esa teoría se fue a la mierda porque era muy claro que ella era Hiyori. Y desde ese entonces la verdad es que he perdido bastante la esperanza con respecto a que tenga algún secreto los padres biológicos, los orígenes biológicos de Nami. Y la verdad es que no me molestaría que no los hubiese. Al fin y al cabo considero que el pasado de Nami es uno de los mejores de One Piece. Lo de Belmer fue muy impactante, muy doloroso y aunque suene muy cruel por ello precisamente. Me encantó. Así que si Oda decide no darle importancia a sus orígenes biológicos tampoco me quejaría. Evidentemente si se lo diese sí que creo que me gustaría porque siempre mola que un personaje que te gusta, que es tan protagónico, tenga algo especial en cuanto a sus orígenes biológicos pero eso como ya he comentado si no lo tiene que desgraciadamente a estas alturas ya no tengo mucha fe de que lo tenga tampoco llegaría a molestarme. Bad Otaku Loco pregunta Gold ¿Cómo crees que Luffy conocerá la existencia de him? ¿Lo descubriré por la historia del siglo vacío al encontrar el One Piece o algún personaje en específico se lo dirá? Saludos Nakama Saludos Bad Otaku Loco y no sé por quién lo descubrirá primero pero creo que en ambos casos sabrá sobre him es decir desde luego que creo que una vez llegue a Laugh Tale y encuentre el One Piece allí habrá un poneglyph que cuente parte de la historia del siglo vacío y será en ese momento cuando Robin comience a narrarnosla y en el caso en el que him provenga lleve existiendo desde dicho entonces a través de la operación de la juventud eterna como ya mucha gente ha teorizado y a mí me parece que bastante sentido tiene entonces pues sabrá de él de esa manera pero también creo que sabrá sobre him porque mínimo una persona le hablará y creo que quiero creer que ese será Shanks creo que Shanks sí que sabe de la existencia de him al fin y al cabo sabemos que tiene contacto con el Gorosei y siendo parece que una ficha mucho más importante incluso de lo que nos imaginábamos no me extrañaría en lo absoluto que supiese eso sobre la existencia de him y que a Luffy le hablase sobre él y si no lo llega a ser Shanks porque desgraciadamente acaba muriendo a manos de Kurohige como tantísima gente cree y entre los que desgraciadamente me incluyo creo que será Dragon quien también le hablará sobre él teniendo en cuenta que formó el ejército revolucionario que es el líder del ejército revolucionario me parecería muy extraño que no supiese de la existencia de him por mucho que se haya mantenido oculto así que por esa parte creo que también sabrá sobre este personaje tan importante dentro del mundo de One Piece Ro Calcio pregunta ¿crees que Shanks tenga algo más relacionado con los T? porque es curioso que no sepamos su apellido y que solo sea Shanks el Perrojo está también el tema del sombrero de Roger lo haya tenido él algunos dicen que no es posible porque su cabello es rojo y la mayoría de los T son pelo negro ahí recuerdo a Saúl el gigante pelirrojo Jaward y Saúl otra pregunta sobre los T pero esta es sobre Porgas justo después de la muerte de Ace el Gorosei habla de que los T y Porgas son apellidos de muchos problemas ¿crees que parezca otro Porgas familia de la madre de Ace y sea relevante para el siglo vacío o sea de esos clanes del siglo vacío saludos saludos Ro creo que debes de ser la persona que más ha aparecido en preguntas y respuestas pero bueno lo tienes merecido porque al fin y al cabo haces muy buenas preguntas y mucha gente te vota y ahora ya respondiendo a tus preguntas quiero empezar con la del segundo párrafo y es que definitivamente creo que si el Gorosei dijo eso que bueno realmente lo dijo vaya no es porque vaya a aparecer en el presente otro Porgas muy importante sino que más bien lo segundo que tú mencionas que cuando se nos hable sobre el siglo vacío veamos que había una persona muy importante que tenía el apellido de Porgas D es más creo que todos los apellidos con la D que hemos sabido a lo largo de la serie van a aparecer en el flashback del siglo vacío absolutamente todos al fin y al cabo tampoco es que sean tantos por lo tanto creo que hay bastante espacio para ellos y diría que sí que los Porgas por eso que dijo el Gorosei serán de los clanes o de las familias más importantes en su día en el siglo vacío de los D y en cuanto a tu primera pregunta pues a ver no sería de extrañar por justo también lo que he comentado en la anterior pregunta es decir por la ficha tan importante que parece ser Shanks como para tener contacto con el Gorosei creo que tendría bastante sentido pensar que tiene algo relacionado con los D quizás no que él sea un D pero sí que sepa muchísimo sobre ellos y de hecho si acaba siendo cierta la teoría de que ya comentamos en el canal de que Shanks es hijo de Rocks pues desde luego que por sentido vaya sería un D y algo ya muy loco que que justo he visto hoy en una teoría porque estaba buscando información sobre lo de la primera pregunta sobre la leyenda de One Piece porque tampoco lo tenía tan fresco justo en un vídeo en el que profundizaba en ese tema Arthur de The Live Radio Fohara decía que él creía en la teoría de que Im y Rocks fuesen la misma persona porque bueno argumentaba algunas cosas más tendréis el vídeo en la descripción aunque bueno está en inglés pero sobre todo el dato que más me ha llamado la atención es que el sueño de Rocks era convertirse no en el rey de los piratas sino que en el rey del mundo e Im se podría decir que es el rey del mundo así que eso me ha vuelto un poco loco yo si tuviese que apostar de momento diría que no es el caso pero joder cuando lo he visto he flipado un poco y he dicho uy joder como sea esto y si lo es y también se confirma la teoría de que Shanks es el hijo de Shebek y por eso mismo es que tiene también relación con el Gorosei es como que muchas cosas comenzarían a encajar y desde luego que entonces por ende Shanks sería vamos ocultaría tendría algo muy relacionado con los de pero vaya estos son tan casos tan hipotéticos se tendrían que juntar tantas cosas que evidentemente es muy difícil pero mínimo con todo esto lo que quiero decir es que creo que Shanks de cierta manera sí que está relacionado con los de no tiene por qué ser un de pero creo que sí que debe de saber bastante de los de o haber conocido mucho sobre ellos más allá de evidentemente haber conocido a Roger a Luffy etcétera etcétera pues hasta que ha llegado el vídeo Nakamas como siempre agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta que apoyéis a top el vídeo si os ha gustado que siempre siempre soléis valorar muy muy bien esta sección recordad que en la descripción tenéis mi twitter donde os informo casi en el instante de cualquier más importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga tanto en inglés como en español y ya por último agradeceré muchísimo que os suscribáis y espero ver muchos más vídeos de One Piece hasta la próxima